El mejor trabajo es aquel que se realiza en equipo. Durante la pandemia se realizaron acciones para permitir la continuidad de los negocios. Ya se venía experimentando el trabajo remoto por la alta necesidad de mano de obra y por la agilidad de los mecanismos de comunicación y la colaboración. Pero la pandemia aceleró este proceso y planteó un nuevo escenario donde el trabajo desde casa sería el actor principal. Hoy en Creativo Radio, Home Office, tres puntos para el éxito. Dos años de pandemia han sido suficientes para darse cuenta que el trabajo en casa es un modelo que funciona, pero que tiene sus condiciones para que esto resulte exitoso. Como todo sistema, deben de existir puntos a considerar para su implementación y validación, ya que como un nuevo modelo de trabajo no solo afecta a la cultura, sino la base de trabajo en horas y objetivos. Aquí tres puntos a considerar para que su implementación del trabajo en casa o home office resulte exitoso. 1. Tecnología. Un punto importante en toda empresa, sin importar qué modelo de trabajo tengan o estén implementando. Claro que con el trabajo en casa se vuelve vital, ya que es el medio mediante el cual el trabajo se realiza y las acciones se vuelven tangibles. Por supuesto que implementar tecnología hace relucir la falta de procesos, de definiciones en funciones, de ausencia de liderazgo, entre otras. Sin una correcta definición de la operación, es casi imposible operar un modelo de negocio tradicional, mucho menos uno remoto. Por lo tanto, se debe de implementar la tecnología necesaria para ejecutar de manera precisa el trabajo de toda la compañía, así como las reglas y mecanismos de colaboración y control para mantener seguras las operaciones, es decir, mantener medios de comunicación y respaldo, así como el flujo de tareas y funciones en tiempo real, de tal forma que cada colaborador comprende y ejecute su proceso con la menor supervisión necesaria, pero con la responsabilidad suficiente. La tecnología ahora es el medio que nos permite interactuar con los sistemas y las personas, sin importar en dónde se encuentren, y las políticas, procesos y funciones nos permiten hacer que una compañía funcione con la seguridad de que todo lo que hacemos se está cumpliendo y tiene un soporte tecnológico para operar y restablecerse cuando sea necesario. 2. Compromiso. Un punto igual de importante que la tecnología ha sido el compromiso de las personas en la aplicación de este modelo. Si bien es cierto que este modelo de home office o trabajo en casa no es para todos, sí lo es para las personas que han demostrado una alta responsabilidad con una menor supervisión y que al final, sus resultados así lo han demostrado. Para los directivos de la vieja escuela, esto no tiene sentido, pero para las personas responsables, sin importar la edad o generación que pertenezcan, y saben valorar su trabajo y su tiempo, ha tenido mucho sentido, y lo han manifestado realizando su trabajo con eficacia y excelencia y demostrando que son confiables con los resultados. Algo importante en este modelo ha sido la comunicación. Mantener la constante comunicación con el equipo para mantener claras las acciones y el enfoque ha sido un elemento importante, además del desarrollo de la autodisciplina y responsabilidad, ya que es un acto de madurez y profesionalismo, ya que se está trabajando de manera independiente. 3. Reconocimiento. Siempre es bueno reconocer los esfuerzos de los colaboradores. Hoy más que nunca, las personas bajo este modelo de home office necesitan saber que están haciendo bien su trabajo y conocer las áreas de oportunidad para hacerlo mejor cada vez. Esto debido al reto de mantener equipos enfocados y sanos sin las relaciones que se desarrollan en la oficina. Por ello, es importante desarrollar mecanismos para que los colaboradores puedan seguirse desarrollando como profesionales y creciendo como personas. Ocuparse de su crecimiento y adaptación a este modelo mediante el cuidado de sus horarios, de su salud física y mental y su equilibrio vida-trabajo. Un reto importante el medir el clima laboral en este esquema, pero nada que no se pueda resolver con voluntad y profesionalismo. Ha sido también aceptado este modelo que hoy en día las personas buscan oportunidades de colaborar en empresas o por lo menos en uno híbrido. Se ha convertido en un atractivo para las personas que ven el beneficio de operar en empresas de este tipo. ¿Y tú? ¿Has tenido experiencia en este modelo de operación? ¿Qué te ha parecido? ¿Te gustaría trabajar en una empresa así? ¿O tú, empresario, te gustaría experimentar un modelo de este tipo? Agradezco como siempre que hayas llegado hasta aquí. Déjanos tus comentarios, regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.